Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya vamos llegando gente por aquí despacito, qué ilusión de teneros aquí una tarde más, como de costumbre ya sabéis que os pido compartan esta live y nos saluden y nos digan desde dónde nos están viendo. ¿Cómo estamos? El retraso de dos minutos que hemos tenido, pero bueno ya estamos aquí y bueno lo que yo quiero crear es que hoy vamos a tener una tarde impresionante, impresionante con una artista maravillosa. Buenas Aurora, desde Brasil, desde donde más nos están viendo, muy importante que lo compartan, ¿vale? Para que más gente pueda venir a disfrutar de esta tarde tan agradable que vamos a disfrutar y a compartir con ustedes. Con una artista de verdad única, increíble, maravillosa como todos los que pasan por aquí. Y que tenemos el privilegio de disfrutar de su presencia, de que nos compartan un poquito de su espacio, de su intimidad, de su carrera, de sus proyectos y demás. ¿Vale? Buenas Sol, buenas familia, compartan con la avioneta que hay aquí abajo, ¿vale? Y bueno, que compartáis aquí, dais a la avioneta y podéis ya seleccionar a vuestros 4 o 5 contactos o 10, los que quieran, para vuestros amigos que son aficionados al flamenco, amigas. Que quieran venir aquí, pues le enviáis una invitación y vendrán al directo a participar con nosotros, nos ayudáis mucho. Y bueno, sin más, ya vamos a dar paso a hablar un poco de nuestra invitada de esta tarde, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos decir? Pues tenemos que decir que estamos delante de una pedazo de bailaora increíble, una bailaora maravillosa, única, una bailaora que tiene sus raíces en Italia, ¿no? Y bueno, y se va a Sevilla, tan joven, con 21 años, se va a Sevilla en búsqueda del flamenco, de lo que ella buscaba. Y ahí, pues, se establece en Sevilla y empieza a tomar sus clases, a hacer sus cosas. Y bueno, y ahí está, hoy por hoy, una bailaora muy solicitada, muy requisitada en todo el círculo flamenco de primera división, como lo podemos decir. Es decir, no solamente de España, pero del mundo entero, ¿vale? Es una bailaora que está constantemente, pues eso, de gira por el mundo, dando curso, bailando, en compañías tan importantes como la de Farruquito, o la de Jairo Barrul, de Sergio Aranda y muchos otros, ¿no? Entonces, pues eso, increíble la oportunidad que tenemos de tener hoy, y le vamos a dar paso, sin más, porque no voy a estar aquí hablando, prefiero que hable ella. Y vamos a dar paso a nuestra invitada, Irene Láez. ¡Bienvenida, Irene! A ver si se conecta. ¡Bienvenida! ¡Olé! ¡Qué ilusión! ¿Me ves? Sí, te veo, te veo, está un poco congelada. Está congelado, ¿verdad? Pero espérate que lo mismo hace así y vuelve. Vamos a esperar un poquito a ver si se normaliza la conexión, y si no, pues vuelves a meterte, no pasa nada. Vale, vale. ¿Vale? Pues genial, súper agradecida y un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Por Dios, el gusto es nuestro y estamos más encantados nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues sí que te veo que está un poco congelada la imagen. ¿Quieres salir y volver a entrar? Vale, vale, hago eso. Cuando entres, envíame una invitación y así yo te doy al ok y ya entras, ¿vale? Venga, ahora te veo. Venga hasta ahora. Bueno, pues vamos a esperar que estas son las cosas del directo. Muchas gracias a todos los que están compartiendo y que están aquí con nosotros. Ya nos estamos acercando a las 20 personas que están en directo. A los que todavía no han compartido, a los que quieran aprovechar este ratito para compartir, les agradecería muchísimo con dar la avioneta aquí abajo. Podéis enviar la invitación a los contactos de vuestros contactos aquí en Instagram para que puedan venir a disfrutar con nosotros, ¿ok? Así que nada, vamos a esperar que regrese nuestra invitada y vamos a hablar con ella. A ver. Y vamos a hablar con ella. Está aquí ya. A ver. Irene. Ya. Vamos a ver. A ver qué tal ahora. A ver. A ver si vamos. Está esperando a que se conecte. Está un poquillo lento esto hoy, ¿eh? No arranca, ¿no, Irene? Pues tranquila. No te agobies que ahora inténtalo. Mira a ver un punto que tengas buena conexión en tu casa. Mira a ver si el teléfono no está en el 4G, que es posible también. Y entonces, o bueno, o si está en el Wi-Fi y el Wi-Fi y el Wi-Fi, el Wi-Fi no está bien. A lo mejor en el 4G puede que vaya mejor. Por favor, inténtalo. Sí, salte otra vez y ahora volvemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si vamos, si arrancamos, porque nuestra invitada está a la tercera, a la vencida. Exactamente, Aurora, me encanta. Fíjate qué bien. Vamos a ver, vamos a ver si se mete. A ver. A ver si ha vuelto ya. Señores, no se vayan, ¿eh? No seáis malo. Quedarse aquí un momentito, hombre, que estamos teniendo un poquito de dificultad con la conexión y esas cosas pasan en las mejores familias. Así que, por favor, no se vayan. Vamos a ver ahora, ¿qué tal? ¿No escuchas nada? Uy, uy, uy. Vamos a ver, Irene, si te conectas. A ver. Anita Marzagão, Agustina. Qué bueno que estáis aquí. Qué va, no nos vamos. Perfecto, Aurora. Me alegro mucho. A ver, que está... Bueno. Está, pues, está teniendo dificultad. Ahora, creo. Ahí, bueno, Irene. A ver, ¿me ves? Sí te veo, ¿no me oyes? Sí, ahora sí te escucho. Yo no veo mi pantalla, pero da igual. A ti te veo, que es lo importante. Bueno, qué cosa más rara, hija. No sé. Pero, ¿sabes que no es la primera vez que me pasa? Porque con otros directos también, al final tuve que hacerlo desde el mío porque no funcionaba. No sé qué pasa. Bueno. Aquí estamos. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien. Bueno, dentro de esta situación muy dura que estamos viviendo todos. Pero, bueno, hay que intentar estar positivos y reinventarse en la medida de lo posible. Pero está claro que parece que va para largo, ¿no? Entonces, hay que mentalizarse un poquito. Bueno, pues sí. Hay que mentalizarse y hay que pensarlo con paciencia y tranquilidad. Y es un momento delicado, de verdad. No es una cosita que es que ya llevamos casi, a lo tonto, a lo tonto, llevamos ya ocho meses con el tema, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que, bueno, yo aquí en Brasil llevamos realmente seis meses confinados sin nada. O sea, está funcionando el comercio, hay actividades que sí que han abierto, que antes no estaban, ¿no? Porque, hombre, era mucho tiempo y están ahí. Pero yo, es decir, hay gente aquí en Brasil que están haciendo vida normal. Yo el otro día salí a comprar algo y estaba la gente, pues, en los bares, así, en plan, sin máscaras. O sea, sin máscaras. Con eso te lo digo todo. O sea, un atrevimiento, un absurdo, una falta de responsabilidad. Y luego nosotros aquí, yo con mis hijos aquí pringando seis meses en mi casa sin poder salir. Y, claro, te lo piensas y dices, madre mía. Pero, bueno, es lo que tú dices. Hay que tomarlo con conciencia, hay que tener responsabilidad. Sí. Y, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pues, pues, tenemos que tirar como sea, reinventarnos, buscar el online, que es lo que estamos haciendo. Ya llevamos mucho tiempo. Y ahora, más que nunca, la gente, pues, eso, ha andado por el online como una opción que antes, pues, no le echaban mucho en cuenta. Y ahora, pues, se están teniendo que adaptar a la nueva realidad del mundo digital, virtual. Que, desde luego, es maravilloso. Porque si no fuera por ello, tú imagínate cuando lo de la gripe española, ¿no? Que se llamaba así a nivel mundial. Que la gente no tenía ni teléfono. O sea, es que no tenían ni, 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 ni agua. O sea, en sus casas, para una ducha. Imagínate este panorama de estar tú confinado, ¿sabes? Sin poder salir, sin poder, o sea, sin tener una ventana para el mundo interior. Claro, o sea, en tu casa ahí, con tu familia mirando para ellos, sin televisión. Es que, ni televisión, tía. O sea, muy fuerte, ¿no? Dentro de lo malo somos afortunados por tener todo esto en medio, ¿no? A la vista está, aquí estamos, tú allí, yo aquí, nada que ver. Pero, la verdad que, sí. O sea, a lo mejor no hubiera pasado tanta conexión entre toda la gente de todo el mundo a nivel tan intenso, ¿no? Si no hubiese pasado esto, pues, quizás no hubiéramos conectado tanto. Exacto. Yo creo que de lo malo hay que sacar lo bueno. Y hay que tratar de, oye, de hacerlo de la mejor manera posible. Y es eso lo que estamos tomando, ¿no? Buscar soluciones, alternativas, con cabeza, con ánimo, con buen rollo. Porque si no, no volvemos loquitos todos y es peor. Entonces, lo que hay, no queda otra. Pero, bueno, pasando de este tema que es algo que es importante hablar porque es una realidad y los artistas también tenemos un papel importante, ¿no? Jugamos un papel importante en cuanto a influenciar la opinión de las personas. De alguna manera, estamos ahí, ¿no? En vista, estamos ahí siempre, pues, en evidencia. Y la gente, pues, espera de nosotros una opinión y algo. Y es importante darla también. Y yo creo que en esto estamos de acuerdo. Pero ahora vamos a centrarnos en la figura de Irene, que es lo que hemos venido hoy a hablar. De este pedazo de bailadora, de artista, de mujer. Y, bueno, decirte así que yo tuve el honor de conocerte en Casapatas. Una semana que hicimos con grandísimos artistas que estábamos ahí compartiendo. Como Choro Molina, como la guitarra estaba Jesús Núñez. No me acuerdo ahora esa. Bueno, el cante de La Lebri. La Lebri, el Gabi. Y creo que el bocadillo. ¿Eh? Creo que el bocadillo o Joañar es uno de los dos. Sí, 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 es cierto. El Gabi de la Tomasa. Y creo que era, sí, creo que era. O el Antonio, ¿podría ser el Antonio? Sí, puede ser. El Antonio, el de la Paloma, Cantoba. Ah, sí, el Antonio Fernández. Sí, es verdad, es verdad. El Antonio Fernández, ¿verdad? Cantador. Es verdad. Una pedazo de semana, ¿eh? Sí, pedazo de semana con compañeros de lujo. Súper, súper primera división. Casapatas, que es también un reflejo de lo que hablábamos. Se han cerrado las puertas, desgraciadamente. Y esperemos que sea temporalmente, ¿no? Ojalá. Y estamos aquí haciendo, pues eso, esperando que sea esto. Me voy a quitar un poco de aquí porque me está dando el sol y me voy a aparecer a Cásper, el fantasma. Y no es plan porque, hombre, está muy bien el sol, pero según a qué momento. Y entonces, Irene, lo que te decía, ¿no? De que nos conocimos ahí en este marco tan importante. Yo no te conocía y te vi bailar. De esa manera me impactó, ¿no? Tu baile y luego me enteré de que eras italiana. Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿De dónde eres de Italia? ¿De qué parte de Italia? Y cómo se te dio todo esto por el flamenco. ¿Cómo fue? Sí, pues mira, yo creo que soy un poco la oveja negra, entre comillas, un poco de todo ese entorno donde me he criado, ¿no? Bueno, yo soy de un pueblo a una hora de Milán, de un pueblo de provincia, donde en verdad no hay mucha, bueno, no hay nada de flamenco, no hay cultura musical que se abra a otro estilo que no sea la música clásica o la música italiana. Entonces, el primer impacto realmente fue un flechazo con el flamenco, porque yo fui a ver un espectáculo en la feria de mi pueblo cuando tenía 12, 13 años, no tenía más. Y yo recuerdo perfectamente que era un espectáculo de sevillana, rumba, no era ni siquiera flamenco por derecho. Pero yo la única sensación que recuerdo y que sigo sintiendo a día de hoy cuando escucho una guitarra tocar, es un nudo en el estómago. Y recuerdo no poder respirar y decir, yo quiero bailar así. O sea, fue como, lo tengo claro, lo he encontrado. Y yo ni siquiera estaba bailando, o sea, siempre he hecho, he tocado el piano desde chica, desde que tenía 4 años. Yo he sido como pianista hasta los 20 años. Pero el contacto con el flamenco fue como algo muy fuerte. Y a partir de ahí, pues, empecé a buscar cursos de flamenco que no había. Entonces, tuve que convencer a gente para venir a clase, porque si no, no daban clase. Y poco a poco, pues, entrando en contacto... A ver, yo sabía que había algo más detrás de ese primer contacto. Yo sabía que había un mundo. Lo que pasa es que no estaba a mi alcance. Porque no había YouTube. Había muy poco internet. Era la época de... Yo qué sé. Que si encontraba una página que hablaba de flamenco era un tesoro, ¿no? Hasta que poco a poco, pues, me fui yendo a Milán. Mis padres me acompañaban. Y, claro, yo era la más chica de todos los grupos. Y no tenía ni técnica, no tenía ningún conocimiento así básico. Pero todos los artistas que venían de España a Milán a dar cursillos, como que se fijaban. Y, yo qué sé, la Isabel Bayón, Rafaela Carrasco, Soraya Clavijo... Como que era la más chica de todos los grupos. Y me decían, niña, pero tú bailas muy bien. ¿Tú no te has pensado venirte para España? Claro, a mí, en ese momento, se me abre un mundo. Porque en mi mentalidad de estudiante, porque era muy chica, 17, 18 años, todavía no sabes lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Pero que me dijeran eso. Y, en el fondo, era lo que a mí me gustaba y me motivaba, porque tuve una época también en la adolescencia en la que me costaba mucho hablar. Era demasiado tímida, no podía expresarme. Entonces, encontré en el flamenco un canal donde podía mostrarme un poquito. y me hacía muy bien, me daba la vida. Ahora lo veo así. En ese momento, pues, no podía, no sé, seguía el instinto, simplemente, ¿no? Y, nada, y a partir de ahí, pues, profundizar un poco con los cursillos, hasta que vine de vacaciones, una vez terminado lo de estudio del instituto, antes de empezar la universidad, me vine a Sevilla de vacaciones. Y, claro, lo que yo vi aquí, lo que conocí, me enamoré de la ciudad, estudié con Farruquito, con Juana Maya, con Adela Campayo, con Canales. Entonces, ahí fue, o sea, volví a casa y me acuerdo estar cuatro meses llorando todos los días, diciendo, yo quiero vivir en Sevilla, yo quiero vivir en Sevilla, yo quiero vivir en Sevilla, yo quiero ser bailadora. Porque sé que eso me va a hacer feliz, más que cualquier otra cosa. ¡Qué fuerte! A los cinco meses estaba viviendo en Sevilla, así que... ¿A cuánto tiempo? A los cinco meses de ese tornado, emocionado. Sí, por lo menos voy a intentarlo, no sé lo que va a pasar, porque evidentemente... Es que no sabía nada, no sabía nada, no tenía ni idea de cómo era el mundo, yo solo quería bailar. O sea, eso era lo único que me importaba. No sé, no sabía si iba a poder llegar a hacer del baile mi vida, mi sustento, no lo sabía. Pero dije, voy a apostar, porque para volver atrás siempre estoy a tiempo. Y como estaba en nada de eso también, pues terminé la carrera, a la vez que estaba trabajando aquí en Sevilla, me pedí el Erasmus para seguir haciendo todo. Entonces estaba trabajando, dando clases particulares de inglés, de italiano. Me iba a la universidad, me iba a trabajar en una tienda, los cursos, mi ensayo, un poco todo, ¿no? Los primeros años... Ha sido intenso, la verdad. ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte más grande y qué historia más bonita, ¿no? Pues me remonta a mis inicios también, porque fue muy similar lo mío, estando también en Brasil, que bueno, que me pasó un poco como loco. ¿Cómo fue tu contacto con el flamenco? ¿Eh? ¿Cómo fue tu contacto con el flamenco? ¿Cómo empezó? El mío fue con 10 años. Vino un amigo de mi hermana que se había marchado a España a buscar el flamenco. Vino a mi casa y pidió, cuando regresó de España, pidió para quedarse a dormir, porque tenía un vuelo al día siguiente o a los dos días para su ciudad. Y fíjate cómo es la vida, ¿no? Y llegó el tío con una guitarra flamenca en mi casa, con libros, con los primeros compadís. Y me quedé yo en aquel momento impactado, ¿no? Porque escuché a Paco de Lucía y yo la referencia que yo tenía de guitarra, la bosa nova. Aquella cosa... Y de pronto escuchó... ¡Escuchó! ¡Eso qué era! Y dije yo, ¿qué instrumento es este? Y fíjate mi punto, ¿no? De locura. Que yo no reconocí la guitarra. O sea, para nada. Para nada. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Qué instrumento es este? O sea, yo... ¿Cómo que no pensaba que la guitarra podía sonar así, no? No, exacto. O sea, para mí no cabía. En mi mente no era compatible. Este sonido con la guitarra, ¿no? Y ya cuando vi eso, dije... Y el tío me enseñó. No sabía nada. Sabía dos cosas. Se había aprendido. Se tiró tres meses en él. Imagínate, en tres meses que vas a aprender. Claro. Se tiró tres meses. Y... 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 Y el tío se sabía cuatro cosas. Yo aprendí... Tan... Tan... Entonces, ¿qué hago? Tan... 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 Claro, con el pulgar así, ¿me entiendes? Y me la aprendió. Y ya con eso podía tocar. Mi primo acompañaba. O sea, a lo mejor de así. Y el otro hacía dos cucamonas. Hacía dos... Cuatro frases que se había aprendido. Entonces... Pero esto ya era... Esto ya para mí era... ¡Wow! Estoy tocando flamenco, ¿sabes? ¡Wow! En la guitarra flamenca y esto y lo otro. Y... Y aquello se me abrió. Y lo mismo. Yo cuando lo escuché, yo tuve exactamente la misma... La misma sensación de decir... Clarísimo. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero esto. Se acabó. Sí. Porque yo venía de una búsqueda muy larga. De tocar el piano. De tocar la batería. De el teclado. De que si cantar. De que si lo otro. Y la guitarra la tocaba porque la tenía en mi casa. Mi padre toca la guitarra. Y... Y... Y en mi casa la guitarra siempre ha habido. Siempre hemos tocado la guitarra. De varias formas y demás. Pero yo... Claro. Este... Esta... Esta estética de guitarra no me interesaba. Claro. De pronto me... Ya dije... Bueno, es esto. Pero claro. Lo mismo que a ti. De ahí a encontrar a un maestro en Brasil. Sin internet. Sin Google. Sin YouTube. Sin nada. Tardé mucho porque aunque estaba en San Paolo. Que es una gran ciudad. Una capital de provincia. De hecho es la más grande del país. Es la ciudad más grande de Brasil. Pero... Pero no había... Pero no había... O sea, yo era un niño. Primeramente yo tenía 11 años. Entonces, claro. Mi padre con su trabajo y sus cosas. No sé. Iba a poner a buscar una escuela de flamenco. Porque iba a decir. Este niño está chalado. Este niño... Claro. Yo ahí ahora a buscar algo que a lo mejor ni existe. Yo qué sé, ¿no? Claro. Y no... Y no... Entonces, claro. Yo me apunté a una escuela de aprender a tocar la guitarra normal. Un poco de clásico. Un poco de popular brasileño. Y de ahí a... Realmente hasta descubrir el flamenco. Y a conocer a mi maestro. Pasaron cuatro años. Claro. Entonces, claro. Claro que en esa época... Pero... O sea, hoy en día lo tenemos todo muy a mano. Muy fácil. Cualquier cosa. O sea, es al instante. ¿Quieres escuchar? Tal. Lo tienes. Pero ¿sabes lo bueno que creo que hemos vivido en esa época en la que no había tanta tecnología? Que lo poquito que encontrabas lo hacías tan tuyo y no se te iba y se te queda grabado a fuego. Porque no sabías hasta cuándo podías encontrar otra información. No. Entonces, eso es lo bueno. Yo a mí me pasaba eso. Yo a mi padre, por ejemplo, me trajo... Cuando se fue para España en el año 94, que fue cuando yo empecé a tocar, de hecho, a tomar clases con mi maestro, Fernando de la Rúa, que por cierto vive en Madrid y es guitarrista, pedazo de guitarrista. Pues yo le dije, papá, traigo una guitarra, traigo una guitarra, por favor, una guitarra flamenca, papá, porque aquí, imagínate, las guitarras son guitarras de otra historia. Claro. Y el papá, no, no, que no sé qué, 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 no sé qué. Tienes que conseguir, o sea, hablaba con tu entorno y no, es que esto era imposible. ¿Sabes? Entonces, cuando consiguias, lo que tú dices, consiguias una cinta, te la bebías entera, te la comías. Rayada. aquello se te tenía que meter en los sentidos de tal manera y es que yo me sé las falsetas todo, de escuchar una y otra vez y las letras y la que viene ahora con los ojos cerrados estos discos, los primeros discos que yo tuve yo me los comí con patatas de memoria entonces eso lo que tú cuentas es algo muy bonito muy interesante y de hecho es verdad que no lo tienen porque hoy tú haces así dice, obra completa de cabarón y es que ¿con qué te quedas de esto? nada, porque no te has parado ni siquiera a disfrutar un disco es que lo sabes ¿con qué te quedas de eso? bueno, con cuatro cosas que a lo mejor te gustan pero es tanto lo que tienes que a lo mejor no te da tiempo a disfrutar un disco que son ocho cortes me lo como ahora otro disco, otros ocho cortes tal, entonces va ¿no? y eso es maravilloso y lo mismo pasaría con el baile me imagino porque al no tener acceso bueno, pues a lo mejor en Milán sí que tuviste, como dijiste clases primeras con la Rafi con todas estas maestras que habías nombrado claro, iban a un cursillo y ese cursillo a lo mejor hasta seis meses después no había otro pues en todo ese tiempo ese material ya me lo sabía de memoria ya le daba mil vueltas pero la inquietud realmente con la que yo me fui a España y que nadie supo digamos, resolverme en Italia fue y por ¿cómo es una estructura del baile? porque claro seguimos aprendiendo coreografía coreografía, vale pero yo quería entender pero si yo quiero hacerle entender al guitarrista que aquí quiero una cosa ¿y cómo voy a saber si me va a cantar una letra? ¿y ahora cómo puedo saber? o sea, esas eran mis preguntas al llegar a España y creo que por eso me gusta tanto intentar explicar esto ahora en mis clases porque si hubiese tenido desde el principio alguien que me hubiese abierto esas cosas los ojos de esa manera hubiese sido mucho más fácil pero no ha sido como una lucha y no pero yo quiero entender pero ¿por qué? pero ¿por qué? y eso es un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje diario porque esto no termina y hay unas posibilidades infinitas de todo pero me apasionaba eso ¿sabes? más que cualquier otra cosa entonces claro las coreografías así los pasos y la técnica pero quería algo más necesitaba estaba buscando otra cosa un poquito más allá que bueno que bueno pues aquí nos están saludando mucha gente maestra bellísima chao Valeria de flamenco de flamenco mira Valeria Valeria fue una de mis compañeras de mi primera clase de flamenco en Milán hace 20 años te estoy hablando chao Valeria ¿qué tal? muy bien pues mira entonces y bueno y estos inicios que tú buscabas este lenguaje muy bien que hables de esto porque es algo que desde aquí de Total Flamenco nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia de conocer los códigos de conocer el lenguaje y no solamente estar aprendiendo pasos con lo cual el tema que traes es muy muy oportuno por eso te lo digo he visto tu canal he visto todo el trabajo tan valioso que estás haciendo y enhorabuena chapó porque es lo que realmente hace falta sobre todo a la gente de fuera que no tienen acceso a mano así ni a los con los compañeros ni de los profesores o sea de un cursillo puntual no aprendes ese tipo de cosas entonces es necesario que esa información llegue bien a la gente que vive fuera de España ¿no? Exacto y bueno y supongo que también Irene hasta la gente de España que no nacen dentro de un entorno flamenco ¿sabes? porque tú te vas de lo que tú dices vas a una academia y te enseñan pasos te enseñan mecánica que está muy bien porque es importante es lo primero o sea ¿cómo vas a bailar la guitarra si no tiene tampoco los pasos? es decir no, claro es un paso detrás de otro pero llega un momento en que sí necesita entender ese tipo de cosas eso es ahí está y ahí estamos y ahí es lo que yo hago mucho hincapié y yo siento que hay mucha gente que quiere ir más allá y a veces la persona ni siquiera quiere ser profesional pero quiere sentir el flamenco desde su máxima esencia porque de verdad esa es la conexión ¿no? porque tú para bailar la guitarra y para bailar el cante y poder estar ahí ¿sabes? o sea conectada contigo misma tienes que que de verdad tienes que tener un conocimiento pero aparte te tienes que conectar con tu esencia con la música con todo para poder que la cosa salga adelante y se haga de verdad la magia que es eso lo que vemos que mucha gente pues llama al duende o llamará como quiera pero pero esta magia que nosotros percibimos en el escenario cuando vamos a ver a los grandes o cuando nosotros que somos ya profesionales y llevamos ya muchos años y en España además con artistas de primerísima línea pues entonces tienes el privilegio de que te cante un pedazo de cantador y que se te haga así se te meta el cante aquí y digas tú ostras vamos como que tengo que bailar si no baile si no baile tengo que apretar tengo que apretar o que te toque la guitarra y yo esa guitarra disco y ese o sea es que es muy fuerte la gente no no o sea el que no está ahí arriba en el escenario yo creo que es muy difícil que lo cante porque el que está arriba en el escenario o que está en un entorno en una fiesta da igual pero tú cuando estás al lado de grandes artistas y tienes el privilegio de trabajar con esa calidad tan tan estamos hablando de que tú has bailado con Farruquito o sea estamos hablando de lo máximo de lo máximo estamos hablando de Jairo Barrul pedazo de bailador de mi Sergio Aranda de todos ellos que son maravillosos desde aquí les mandamos besos a esos niños que son cachos de pan de personas y de artistas no hay ni que hablar la categoría que tienen ellos porque cuando tú esto cuando tú estás al lado de eso está entre cajas y ves a este Juan de bailar por Xoleá y ves a esto a cómo le cantan a cómo le tocan y tú que a lo mejor cuando tienes que bailar y sales a bailar y tienes lo mismo ahí tienes esta calidad detrás y bueno y nos vamos a Casa Pata y estamos con el Choro y estamos con con esta gente y tenemos esta calidad porque esta calidad es un nivel que hay que existe y eso es calidad es calidad es calidad suprema o sea es o sea pata negra total jamón de pata negra oro 24 diamante esmeralda lo que tú pongas por delante es eso turrón del blando del bueno entonces claro tú cuando ves esa calidad no quieres otra cosa y aparte que cuando eso te llega a ti y tú puedes bailar y puedes estar a la altura eso cómo es cómo se puede traducir esto con palabras Irene no sé es una mezcla de me está haciendo una pregunta muy difícil es una mezcla de mucho sentimiento es por un lado primeramente respeto o sea al máximo eso es el punto número uno mezclado con éxtasis porque los momentos que se viven ahí arriba son de éxtasis es que no hay o sea creo que todo al final todo lo que nos dedicamos a esto buscamos esos pequeños momentos que te compensan todo lo demás entonces cuando estás al lado de estos pedazos de artistas y de los que puedes aprender y absorber la esencia porque al final se trata de comunicarnos cada uno la esencia cada uno con su lenguaje con su recurso con sus posibilidades pero el hecho de estar ahí pues responsabilidad respeto ilusión agradecimiento sobre todo porque es como gracias a ellos que te dan la oportunidad ante todo y gracias también a bueno gracias también a ti mismo es como un agradecimiento que te das por todo el esfuerzo y por todo el sacrificio que supone el poder llegar a ese punto porque siempre estamos o sea está bien agradecemos lo que pasa fuera de nosotros pero no nos podemos olvidar tampoco el esfuerzo que conlleva y que no hemos dejado de duchar para conseguir esos momentos al lado de estos artistas esa gratitud que tú te refieres es muy importante y es a ver yo quiero decir algo aquí que tú has tocado un punto muy importante y es que si no partimos desde el respeto máximo extremo y absoluto desde la afición máxima extrema y absoluta jamás yo afirmo esto jamás llegaremos ahí jamás estoy de acuerdo estoy de acuerdo totalmente totalmente no llegaremos nunca o sea lo primero es esto el respeto la devoción porque el flamenco es una es como si fuera no es una religión porque es tu vida tú vives el flamenco y tu forma y tu forma de ser refleja es eso que sientes mira es que estudo yo estoy igual yo estoy así con los pelos así se me ven los pelos mira está la cosa yo estoy igual porque estamos hablando yo cuando le hice la charla que la tuve con el farro cada pregunta que yo le hacía me decía así Flavio tú me estás preguntando de la verdad digo hombre que te voy a preguntar parro mío si es que claro a mí no me interesa el pan con tomaca me interesa el jamón de pata negra la verdad de las cosas entonces estoy de acuerdo de que si primero hay que ser muy aficionado pero muy aficionado y simplemente que el bailar el tocar o el cantar sea una necesidad porque bueno tienes que tener esa necesidad de expresarte con ese vehículo es que si no a superar a ti mismo nunca y no vas a tener esa inquietud por saber más por hacer lo mejor por mejorar las cosas cuánto me alegro cuánto me alegro de todo lo que me dices porque es que parece que me he teletransportado a tu mente porque porque yo yo siempre lo digo digo mira hay gente que me escribe no es que mi familia no me apoya es que yo quiero ser artista y yo ha habido casos de alumnos míos a los que yo quiero mucho y que son grandes talentos de decirme estas cosas y yo ver a sus vidas que los pobrecitos pues se han achacado a esto y no han escuchado su corazón y no han hecho lo que ellos de verdad querían hacer porque la gente pues se le ha impuesto por el medio porque si no sé qué porque la creencia es limitante porque yo no valgo lo suficiente yo no tengo talento yo no soy español yo soy gordo yo soy delgado yo soy alto yo soy torpe yo y al final se pierden en este mar de creencias limitantes y y dejan detrás su vida su autoexpresión y su y su deseo de vivir la vida de sus sueños lo importante el impacto que te puede tener esto para toda una vida puede ser un desastre o sea te puede costar años de terapia medicamentos enfermedades infelicidad con tu vida afectiva con tu pareja o sea es un desastre es un desastre total y entonces pero vamos a lo que decías el artista no elige ser artista el que quiere ser profesional el que quiere ser profesional necesita el arte como una manera de extravasar toda la creatividad toda la energía creativa con la que tiene que lidiar a diario o sea hasta cuando se acuesta tiene que lidiar con su sueño con su paranoia y está y está y se despierta y es algo que es insoportable si no se canaliza exacto exacto y entonces claro Irene se va a España a vivir yo me voy con 19 años tú te fuiste con qué edad con 21 20 21 por ahí yo me voy y digo yo no me he quedado porque España era muy bonita yo tampoco que lo es que a ver que las cosas como son España muy bonita pero yo no me he quedado en España a vivir porque me gustaba España no no es el motivo que te empuja a eso no no para nada no puede ser ese motivo tampoco y eso es lo que te hace a ti lo que me ha hecho a mí aguantar el tirón porque el tirón también está esto que todo cuando llegas es todo muy bonito y la clase pero pero luego el día a día que bueno que yo encima en Madrid porque en Andalucía todavía hay un rollo que es un poco más que es llevadero que está bien que la gente es como más suave pero en Madrid la gente tú sabes cómo son en Madrid que son cañeros cuando yo bajé me acuerdo cuando llegué bajé la basura y la puse había en el portal habían dos cubos uno de un lado y el otro del otro y ahora yo no me di cuenta de que el cubo era uno de un lado y el otro era del otro del vecino y ahora abro para tirar la basura o sea la basura de mía pero me equivoco del cubo bueno 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 para qué sabes lo que te quiero decir ya me viene uno y yo así llegando de Brasil que la gente hoy todo bien claro la gente la amabilidad nuestra que nosotros tenemos de ser suave de ser tal bueno aquello de pronto entonces yo no me he ido porque era muy bonito ni nada de eso y el tirón es fuerte ¿cómo es el tirón? Irene comparte con nosotros ¿cómo? ¿qué fatigas? porque ahí yo voy ahora en los momentos delicados de esos momentos que tú te metes en tu cuarto a llorar tu pena tú sola tú sabes tus frustraciones tus cosas ¿sabes? y que te metes ahí en tu intimidad a pasar la fatiga y aguantar tú sola esto sin tu madre y sin tu familia y sin nadie que te haga una caricia que te coja en brazos que te diga dos palabras ¿cómo es? ¿cómo es? cuéntame anécdotas de estas porque hombre a mí me ha pasado yo estoy segura que a ti te pasó también sí sí a todos nos ha pasado hombre el hecho de tener la familia lejos sobre todo tan joven ¿no? porque con 20 años te digo yo de donde vengo es otro otra cultura otro otra forma de ser mucho más para adentro entonces me costó muchísimo como abrirme aquí en Andalucía que es otra forma otra pero precisamente por eso yo estaba buscando el contraste para poder abrirme ¿no? sí pues claro mucha soledad mucha soledad muchísima no te voy a decir que no pero siempre con el apoyo realmente de la familia a lo lejos ¿no? también porque eso es importante o sea los primeros años sobre todo pues claro volvía un poco más a menudo luego ya con el trabajo viajando tanto ya por trabajo pues vuelve uno un poco menos a casa ¿no? pero pero hay que volver y hay ganas pues eso mucha soledad mucho esfuerzo por integrarte y cuando me refiero a integrarte es integrarte en la cultura en el idioma porque claro yo aprendí español yo sola pero claro una cosa aprender español y otra cosa aprender andaluz que al principio no me enteraba de nada pero bueno estoy hablando del primer año ¿no? y eso y luego la pues la gana de querer bailar y de ver que no es el momento todavía no todavía no todavía no entonces uno dice pero bueno claro porque yo misma sentía que no tenía la preparación para eso y como quería hacerlo bien había mucha gente que me decía no pero ¿por qué no cojo una fecha en la carbonería? ¿por qué no baila? porque había sitio también donde se podía uno atrever a lanzarse pero es que yo no me veía preparada y digo yo hasta que no sepa hacerlo bien yo le tengo tanto respeto a esto que no quiero hacer el ridículo no quiero faltarle el respeto al baile al flamenco y entonces claro ese momento de romper el hielo se va se va aplazando y se alarga se alarga se alarga entonces esa esa inquietud y esa gana de venga que quiero bailar pues eso sí un poco la frustración al principio y luego el tema de bueno de decir ves que soy italiana es que porque a ver ese es un tema que hoy en día quizás pues no no se nota mucho la diferencia ¿no? hay mucha gente de fuera bailando súper bien o sea pero en ese en esos principios pues claro yo me sentí muchas veces como que no tenía el mismo derecho de poder aspirar a a querer ser profesional como otra persona que que hubiera nacido aquí y eso lo sentió por muchos años muchos años ese es un punto muy importante perdona que te corte pero este es un punto muy importante porque los que venimos de fuera y y vamos a España eh tenemos que lidiar con lo externo con que si la gente te acepta con que tú eres extranjero y tienes que demostrar siempre más porque totalmente la gente para que la gente diga bueno vale baila bien o toca bien bien y ya está ¿no? esto el que diga que no es mentira yo te voy a hablar con la verdad por delante pero es el que diga no yo nunca me he sentido tal es mentira mentira total entonces claro porque hombre hay situaciones y hay situaciones y no pasa nada ¿no? por supuesto a lo mejor en los sitios donde más categoría es donde mejor te tratan también ¿no? por eso totalmente y ahora cuando vas a los sitios de mala vida a hacer un bolo de eso de cutre de rollo y ahí es donde ahí es donde pasa la fatiga esa ¿no? de que no porque yo soy andaluz yo soy de flamenco vamos a ver chiquillos pero si tú o sea por el hecho de haber nacido en un sitio yo soy brasileño y juego fatal al fútbol vamos a hablarlo claro bueno esos son el periódico ¿no? claro tú me ves con esos pelos y tú sabes que a ver yo al fútbol el fútbol no se me da muy bien o la samba bailarla la samba al bailarla tampoco se me da muy bien entonces claro eso son cosas que que bueno que que no tienen nada que ver y uno se da cuenta y uno sabe porque lo sabe porque vive en su carne pero la gente se cree que pueden decir tontería sin venir a cuentos sin que ni por qué contar de de hacerte pequeño ¿no? de sobreponerse a ti en cualquier situación ¿no? entonces eso es muy importante una cosa muy importante que tú tocaste también el hablar en español yo me di cuenta muy rápido y fui rápidamente a la escuela oficial de idiomas a estudiar español me metí a las 7 de la mañana me iba a hacer mi clase de español y estudié el español porque dije no yo hablo bien pero no yo tengo que hablar increíblemente bien o sea tiene que ser algo absolutamente absurdamente bien ¿por qué? porque yo si tengo una discusión o me pasa cualquier cosa yo no puedo dar lugar a no saber defenderme o a que me falten el respeto por no saber hablar y eso es muy fuerte entonces ya empezamos por ahí ¿no? eso te lo juro que ese pensamiento lo tuve al principio yo también yo luego estudiaba una carrera de idiomas para el turismo donde estudiaba en la universidad español ¿no? entonces pues eso me ayudó muchísimo pero al principio yo me daba cuenta que el idioma era como una herramienta muy importante para coger un poco ventaja sobre todas las cosas que ya de por sí pues hay que recuperar tiempo porque al no haber nacido aquí pues 20 años de tu vida dedicado a otra cosa o o a no estar aquí en el medio por lo menos vamos a adelantar algo y vamos a empezar por el idioma ¿no? que a partir de ahí ya empieza luego luego todo o sea ¿cómo vamos a entender flamenco sin saber hablar español en condiciones ¿no? y ¿cómo te vas a abrazar con la gente? no sé expresarte también es una cuestión muy básica que es autoexpresión y el flamenco requiere máximo nivel de autoexpresión no es una cosita así ah no yo me expreso y está bien no porque entonces así es como vas a bailar así es como vas a tocar y así es como vas a todo tú tienes que estar por encima o sea tu nivel de autoexpresión en el flamenco tiene que ser muy por encima de la media no puede ser una cosita normalita entonces tú tienes que hablar bien tienes que estar bien en las situaciones posicionarte o sea esto es muy importante porque ser flamenco es una actitud también perante la vida y si tú estás así y vas por el mundo así pues con esta actitud hija mía no vas a ser nunca una flamenca vas a bailar la compañía de farruquito exacto ¿verdad o no? es eso totalmente una cuestión de determinación muy importante y y de de querer mucho y sobre todo de se me ha ido la palabra se me ha ido la palabra la tenía aquí bueno de de buscar una forma de expresión de se me ha ido no intensidad se me ha ido hablando de idioma se me van se me van las palabras no no eso pasa con cualquiera eso no es cuestión de no saberla que una palabra no pero hay un concepto que te quiero verbal te quiero poner y no me sale bueno hay que hay que tener determinación y sobre todo eso querer querer estar con presencia y con intensidad en lo que uno se propone ¿no? no pasar por encima las cosas exacto exacto y ser auténtico eso es y ser auténtico tener pues tu integridad al hablar porque eso es integridad también o sea la comunicación que sea fluida que sea clara que sea como tiene que ser eso transmite seguridad integridad presencia totalmente actitud y la gente pues tú eres flamenco tú al llegar a un sitio y y apretarle la mano a alguien y a mirarle en los ojos él sabe si eres flamenco o si no eres flamenco totalmente la actitud la actitud ante ante la vida básicamente mi mujer me dice tú no te das cuenta digo ¿de qué? dice tú no te das cuenta cómo tú entras a los sitios digo y dice no es que tú entras y es una cosa así como digo ¿qué es esto que me estás diciendo? ¿sabes? y es tal cual es tal cual es como somos y es como nuestra actitud o sea estás ahí y no es cuestión de ser tu personaje de que tú has creado y estás actuando constantemente no para más porque él respetaría por su propio peso y es mentira todo incorporas en la vida y cuando llegas a los sitios la gente te mira te mira porque te miran porque ven el personaje ven lo que eres pero no el personaje que tú te has creado tu personaje tu persona tu persona eso es ¿sabes cuando noto eso? aquí a lo mejor no tanto porque bueno ya uno está en el medio cuando vuelvo a Italia de visita que yo ahí sí me siento totalmente fuera como fuera del agua porque no me reconozco en nada ni en la forma de hablar ni nada pues ahí noto que como que llamo mala atención pero por por la forma por como de otra manera rara no por rara yo soy pero claro ahí choca un poco esa forma entonces ahí cuando me doy cuenta total yo voy por la calle aquí y yo soy un guiri aquí en mi país o sea yo soy yo soy brasileño pero yo es que ya no soy ni brasileño ni español ni nada porque yo tengo mi nacionalidad española y la tengo la portuguesa también que de ahí sí que no tengo casi nada pero es decir que la gente me ve aquí y me ven allí y soy raro o sea no pertenezco ¿sabes? una cosa como extraña no sé cómo decirlo pero que llama la atención y es por eso por el aura que emanamos de nuestro espíritu de nuestra alma que es la energía creativa que es el arte que olemos que es como vemos el mundo y como lo percibimos el mundo es diferente básicamente que lo dejamos que salga para afuera ¿no? y no lo reprimimos como la mayoría de las personas ¿no? somos libres totalmente y no tenemos vergüenza ni ningún tipo de complejo de ser como somos tal cual no hay esto de no hay ese tipo de 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 castración psicológica ¿no? estamos libres de pensar y expresarnos como somos auténticos con mucha educación con mucho saber estar porque si no es lo que yo te digo no estaríamos nunca jamás hubiésemos estado no se nos abrirían estas puertas de estar ahí porque esta gente es muy selectiva los artistas en el flamenco son muy selectivos ellos no dejan a nadie que no sea estrictamente de su confianza de su convivir y de su saber que son personas correctas íntegras y de verdad en cuanto te lo perciben se te abren las puertas se te abre el mundo se te abre el mundo y cuanto te perciben que no no te abren ni esto ni esto ni esto o sea que no entran ni con la garip nada nada es verdad hay como un radar ¿no? que hay un filtro lo huelen a distancia es como un filtro ¿no? hay que tener varios requisitos no es solamente tú puedes tocar bien bailar bien y ser un fenómeno pero tienes que estar acompañado por una serie de sí 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 que si no 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 sí es cierto entonces Irene ahora cuéntanos esto bueno la fatiga las cosas que ya sabemos pero luego el triunfo y por favor tengo a mis niños aquí brindando y me están no vean se creen que están en el en el recreo del cole bueno y entonces verá eh eh lo que te decía y entonces el otro lado la otra cara de la moneda eh artistas así que extranjeros como nosotros que hay muchos pero no muchos logran triunfar y y como pero antes de eso de hablar de estos artistas quiero saber cuál sería tu consejo a una persona extranjera que quiere aprender el flamenco se nos va a cortar en dos minutos pero bueno a lo mejor volvemos o a lo mejor no volvemos ya me lo dirás cuál sería si yo no tengo problema no tienes problema a lo mejor volvemos un ratín diez minutitos o lo que sea mira está aquí Miri Galeano saludándote guapa ay Miri un beso muy fuerte es de la Miri sí que es una flamenca Miri es flamenca extranjera como nosotros como nosotros de la tribu sí sí de la tribu es verdad de la tribu de los guiris de los flamencos guiris total bueno pero antes de cerrar o bueno vamos a hacer una cosa mi gente que no se va a ir aquí vamos a cerrar esto porque se va a cortar en un minuto y no puede ser porque un minuto no hacemos nada y vamos a regresar y vamos a estar diez minutitos un cuarto de hora más para seguir hablando de la que es la recomendación que Irene nos va a dar a los extranjeros que quieran sentir el flamenco no necesariamente ser un flamenco profesional pero qué es lo que deben de hacer para sentir el flamenco en su máxima expresión y poder lograr su máxima autoexpresión a través del flamenco lo vamos a ver a continuación ahora ahora te veo ahora os veo no salgáis volver volver no salgáis no salgáis no salgáis no salgáis